Es una campaña orquestada, me revienta siempre dar la razón a las personas y en este caso don Roberto Centeno tiene más razón que un santo y en muchas otras cosas más, pero en este caso sobre todo. A ver, usted sabe que los payasos viven del circo. ¿Qué hace el payaso ahora mismo? Ir a todos los circos. Por eso salen todas las televisiones. O sea, eso es una señal inequívoca de lo que ya se presupone o de lo que viene ya en lo que ellos se pueden avecinar. Por eso va, por eso está en el hormiguero, por eso va a todas las cadenas estas de los bien pagados. El tema, sobre todo es una cosa que yo creo que, no sé si el señor Centeno sabe, el problema está en que en la ley que regula lo que es la votación por correo, que está atasada, hay una cosa que es fundamental y yo creo que los televidentes de su programa lo tienen que saber. Es decir, se destruyen todos los votos. ¿Cómo que se destruyen todos los votos? Sí, se lo digo. Se hace el recuento, porque es que me preocupé de una persona que está en la Comunidad de Madrid que tiene un cargo especial para esto, es decir, que sabe perfectamente de lo que está hablando y demás. Me ha informado de realmente cómo se ejecuta el recuento y el conteo de los votos. Una vez que se pasa a una especie de listado, los votos se desechan. Es decir, los votos no se custodian, los votos se van a la basura y lo que se lleva al centro de datos son las actas. Con lo cual no hay forma ni hay manera de poder comprobar, don Jesús, si realmente ha habido cualquier tipo de alteración o no alteración. Si las actas están manipuladas o están alteradas, es lo que vale. Y aquí paz y después gloria. Y eso es así. Porque me lo ha dicho la persona, entonces con lo cual empiezo otra vez por mi speech. ¿Qué es lo que está haciendo el payaso? ¿Qué es lo que está haciendo el payaso? Los payasos de Moncloa. Ir a los circos. ¿Por qué? Porque necesitan de esa. ¿Por qué se puso y por qué este señor dijo el 23 de julio? Nos está haciendo mirar hacia otro lado y nos estamos viendo el verdadero problema. Exactamente. Entonces, con lo cual se puede decir más alto, pero más claro no, don Jesús. Y esa es la realidad. Y coincido plenamente con el señor Centeno.